Hola, soy Juan Carlos Aguilera, soy fotógrafo y vivo en Los Montesinos, en Alicante. El proyecto que presenté para las residencias se titula Turista un Millón. La frase está extraída de la fotografía souvenir que se vendían en la isla de Tabarca a los viajeros cuando salían de la isla. Son fotografías como esta, que un montón de gente que ven Alicante seguro que tendrá en sus álbumes de fotos. Estas son del 79 y salen mi madre y mi bisabuela. Y en una versión posterior aparecía la frase Turista un Millón como encabezado. Estas fotografías turísticas las hacía José Espinoza, que fue fotógrafo ahí en Tabarca durante varias décadas. Él hacía fotos a todos los turistas que bajaban del barco y luego las vendía a la salida. Yo conocí a José y estuve en su casa ahí en Tabarca viendo los restos del negocio porque ya dejó de hacer estas fotos a turistas. Me estuvo enseñando, por ejemplo, esta que es la última versión que hizo en digital. Y me sorprendió ver que había souvenirs que todavía no se habían impreso. De alguna forma esto me hizo pensar en que el Muelle de Tabarca es un lugar que ha sido fotografiado a diario miles de veces durante décadas, durante más de 30 años y que ahora mismo había dejado de fotografiarse. Se trata de una anomalía, de un sitio que está sobre representado y que yo propongo en la residencia, aunque sea de forma testimonial, pero volver allí a fotografiar día a día. De hecho, José vive aquí en mi pueblo, en los montesinos, a un par de galletas de mi casa. Y esto está planteado como una especie de intercambio. Ahora que él vive aquí, yo iré allí a hacer fotos de los turistas cuando bajen del barco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!